El cantante puertorriqueño Luis Fonsi lanzará este viernes su nuevo material discográfico, titulado Vida, en el que abarca una variedad de géneros musicales en temas uptempos y baladas modernas. Entre las 15 canciones de Vida se encuentran los éxitos Despacito, Échame la Culpa y Calipso, lo más reciente, Imposible y Sola, así como 7 canciones nuevas y 3 remixes. El artista que ha logrado romper récords mundiales y dominar la lista de ventas en varios países consideró ante este álbum como el más importante de sus 20 años de carrera. Para Noticel.mx, Coral Cárdenas Ven a Mappos Sport Contamos con tenis y mochilas de las mejores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Converse, Banks, entre otras. Tenemos hasta un 60% de descuento en modelos seleccionados. Visítanos en Mappos Sport